nick y nicole sí o no cualquiera una concha de tu hermana nick y nicole no puedo creer no puedo creer no puedo creer que lío que lío que lío de nick y nicole no 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 pero que viene a comentar un boludo en el ojete vuelva el comento eso lo que fue ese comentario lo que tiene que ver nick y nicole boludo es un espíritu del gta boludo